El voleibol de playa se juega en California desde hace más de 100 años, en 1996 se convirtió en deporte olímpico, Brasil y Estados Unidos dominan el medallero, los equipos se componen de duplas, la altura de la red varía según el género, se juega sobre una superficie de arena que mide 128 metros cuadrados y los partidos se disputan al mejor de 3 sets, conozca las reglas del juego por ESPN. ¡Gracias!